Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos Ellas me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera para padear Más de mí, ya se arrozar, pesar tus lábios, quisiera, me... Más de mí, ya se arrozar, pesar tus lábios, quisiera, malagueña, sale rosa y decirte, niña hermosa Más de mí, ya se arrozar, que eres linda y decirte, niña hermosa Más de mí, ya se arrozar, como el candor de una raza Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes Ellas me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera para padear Más de mí, ya se arrozar, pesar tus lábios, quisiera, me... Más de mí, ya se arrozar, pesar tus lábios, quisiera, malagueña, sale rosa y decirte, niña hermosa Más de mí, ya se arrozar, que eres linda y decirte, niña hermosa Más de mí, ya se arrozar, que eres linda y decirte, niña hermosa Más de mí, ya se arrozar, que eres linda y decirte, niña hermosa Más de mí, ya se arrozar, que eres linda y decirte, niña hermosa Más de mí, ya se arrozar, como el candor de una raza y a parpadear malangue y a sarrozar pesar tus labios quisiera pesar tus labios quisiera malagueña sale rosa y decirte niña hermosa que eres linda que eres linda y decirte que eres linda y decirte a mí como el café y decirte a mí y decirte a mí que